¿Cuáles son los actores que van a participar en la resolución, la aportación de soluciones al reto de esas redes digitales al servicio de consumidores digitales conectados en todo momento? Por lo tanto, dentro de estos actores, probablemente uno de los más relevantes van a ser los operadores de red, los TSEOs, y como comentaba antes, para nosotros es un placer y un honor poder contar con representantes de los tres TSEOs del ámbito geográfico al que corresponde el proyecto. Es muy importante para nosotros tener la visión de red eléctrica, de REN y de RTE y, sobre todo, el tema de que nos puedan aportar cuál es su visión y el reto de la interoperabilidad de redes. Yo creo que también es importante el tema de ver cómo va a ser esa colaboración fluida y permanente con los TSEOs, con los distribuidores, con el resto de actores que van a formar parte en la medida que van a estar conectados a la red. Y, sin más demora, daría la palabra al primer de los TSEOs en el programa, que es Red Eléctrica. Hoy contamos con Juan Bola, que es jefe del Departamento del Centro de Control Eléctrico de Red Eléctrica de España. Juan, yo, si te parece lo que comentamos, lo haríamos alrededor de 15-20 minutos las presentaciones y, al final del turno de presentaciones, que nos diera tiempo para tener 10-15 minutos de debate e interacción con cuestiones. Muchísimas gracias, Juan, por estar acompañándonos. Bueno, primero agradecer la invitación, que he estado muy agradecido de estar aquí con vosotros y poder contaros nuestra visión de esta transición energética que nos preocupa a todos, pero que, la verdad, nos da la oportunidad de hacer cosas nuevas y favorecer a que esa descarbonización de la economía de la que ya has hablado sea un éxito en nuestro sistema y, en nuestro caso, en el sistema español. Bueno, obviamente no voy a explicar quién es Red Eléctrica de España porque yo creo que nos conocemos todos, pero sí lo que voy a comentar un poco es el compromiso de nuestra empresa. Nuestra empresa, como empresa española y empresa eléctrica, tiene cuatro prioridades de sostenibilidad y se han fijado cuatro prioridades. La descarbonización de la economía, la anticipación y la acción para el cambio, la cadena de valor responsable y la contribución al desarrollo del entorno. Yo me voy a centrar en la descarbonización de la economía. En la descarbonización de la economía, nosotros, o Red Eléctrica de España, como operador del sistema, de alguna manera, tiene un compromiso y es ser un agente proactivo en este modelo, en esta transición energética libre de emisiones, apostando y apostamos por varias cosas, que es la electrificación de la economía, la integración eficiente de las energías renovables, el almacenamiento y la red robusta, una red robusta y mejor interconectada. La importancia de las redes, de la interconexión, siempre que empiezo a hablar de interconexión y de redes, pues me voy a la interconexión porque, como sabéis, nuestro sistema es un sistema que está poco interconectado con Europa y es muy importante para nosotros y para mejorar la competitividad del país, de alguna manera, conseguir agrandar esa interconexión y estar mucho más cercanos a lo que es el mercado europeo, el mercado único de la energía. Pero, centrándonos ya en lo que es el sistema nacional, pues, tenemos o, de alguna manera, pues, distribuimos los distintos agentes que empiezan a aparecer. Hay algunos que ya aparecieron hace años, como es las energías renovables, la integración de las energías renovables y cierta capacidad, pues, de gestión de la demanda, que hablaremos un poquito. Pero empiezan a aparecer, pues, agentes nuevos, como es el almacenamiento, la movilidad eléctrica, las smart grids y los consumidores activos. De integración de energías renovables, yo creo que es importante destacar, pues, que España ya es pionero en el mundo en integración de energías renovables. Yo creo que, quizás, por esa posición geográfica que tenemos y por la necesidad de operar nuestro sistema casi como un sistema aislado respecto al resto de Europa. He puesto algunos números en la presentación, pero, bueno, los conocemos todos. El año anterior, el año 2017, estuvimos casi en un 34% de integración de energías renovables ya en nuestro sistema, que es muy importante. Y, sobre todo, ponemos en valor lo que es nuestro centro de control de energías renovables. Pues, en España ya tenemos un modelo para integrar esas energías, un modelo que yo creo que con bastantes años de experiencia y donde tenemos una conexión constante con esos generadores nuevos y, sobre todo, también con los distribuidores. O sea, nosotros vemos muy importante el tener una coordinación cada vez más cerrada con las redes de distribución. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años las energías renovables se instalaban en las redes de transporte, sobre todo, con los parques eólicos. Pero yo creo que a partir de ahora y con lo que se viene con la transición energética, cada vez habrá más instalaciones instaladas en las redes de distribución. Para nosotros es primordial el seguir mejorando la coordinación que tenemos con todos los agentes de las redes de distribución y con todos los distribuidores. ¿Coordinación para qué? Coordinación, pues, sobre todo en dos sentidos. Tenemos, por un lado, y España también es pionera en la participación de las energías renovables en los servicios de ajuste. Y, por otro lado, tenemos la gestión de las redes. O sea, donde antes teníamos redes que solo tenían un sentido, unidireccionales, ahora tenemos redes que pueden pasar en las dos direcciones, pueden ser bidireccionales. Nosotros ya, el modelo español que tenemos en la participación para los servicios de ajuste, está bien establecido y está establecido desde el año 2014. De alguna manera, allí ya salió la posibilidad de que las energías renovables participasen en los servicios de ajuste. Y, como veis, es un esquema muy sencillito. Es un esquema que permite la participación de cualquier fuente de generación en estos servicios. Ya llevamos cuatro años con este modelo. En el sistema español, por poner un ejemplo, pues, la energía eólica ya participa con más de la mitad de la potencia instalada en este tipo de servicios. Y la idea, y la idea a futuro, sobre todo, es que esta participación de la generación también se pueda extender a los consumidores. O sea, que los consumidores puedan participar de la misma manera que está participando la generación. Y nosotros actuaremos como agente facilitador. Pensamos que el modelo establecido es un modelo que puede ser válido y quizá con pequeños ajustes, pero puede ser válido para equiparar a generadores con consumidores. Y luego, coordinación también en la gestión de las redes. Aquí es la importancia de la comunicación y la coordinación con las empresas distribuidores y con los operadores de las redes de distribución. También tenemos un modelo establecido en España con el crecimiento de las energías renovables. Y como veis, al final, nuestra visión es que la gestión de las redes y la gestión de las congestiones en las redes están muy relacionadas también con el balance del sistema. O sea, si actuamos sobre generación o sobre consumo, al final eso nos afecta también al balance. Y la gestión de las redes y el balance del sistema tienen que estar relacionadas. Para ello, el modelo actual en España es un modelo que pensamos que también funciona. Y es un modelo, de alguna manera, que intenta maximizar o intenta optimizar la coordinación entre los agentes distribuidores y los operadores de transporte. Bueno, el consumo, pues, ¿qué visión tenemos? Obviamente, el consumo industrial en España es un consumo bastante plano. Supone aproximadamente el 32%. Veremos a ver cómo se puede adecuar para que ese consumo pueda ser más flexible. Pero vemos, sobre todo, que los dos sectores, el sector servicios y el sector doméstico, es el que al sistema le dan esa volatilidad de la demanda. Y la volatilidad de la demanda, en un sistema eléctrico como el nuestro, quizá es un poco distinto a otros países europeos. Pero uno de los principales retos que tenemos en el sistema español es, precisamente, esas diferencias entre los periodos de bajo consumo y los periodos punta. Esas diferencias, podemos llegar a diferencias casi del doble, o sea, en esos periodos. Y tenemos el reto de poder manejar un sistema con alta variabilidad de energías renovables, con alta variabilidad de demanda. Y a ver cómo lo hacemos, a ver con qué sistemas lo hacemos. Para eso, es muy importante, al final, el comportamiento del consumidor. Porque, al final, por ahora, solo actuamos sobre los agentes de generación. Pero pensamos que también es importante empezar a trabajar en medidas que sean de gestión de la demanda. Gestión de la demanda con dos efectos. Pues, precisamente, si el principal problema es esa diferencia entre los consumos en valle o en punta, medidas encaminadas a poder suavizar esas diferencias y hacer que la operación sea más segura. Bueno, no vamos a clasificar las medidas, pero nos vamos directamente a lo que tenemos establecido también en el sistema español. Como conocéis, el sistema español ya dispone de un servicio de interrumpibilidad. Es el servicio, de alguna manera, de gestión de la demanda por excelencia, que llevamos ya unos años con él. Y este servicio se extiende aproximadamente a un 10% del consumo ya. El consumo son grandes industriales y suponen un 10% de la demanda total del sistema, aproximadamente. ¿Qué conseguimos con este servicio? Pues, primero, flexibilidad. Dotar de cierta flexibilidad también al lado de la demanda. Para utilizar en ciertas situaciones, pues, sobre todo, de último recurso. Porque hasta ahora, hasta hace unos años, el servicio de interrumpibilidad se aplicaba en situaciones de último recurso donde el balance del sistema era muy complicado. Y, por otro lado, este servicio lo que nos aporta también es cierta modulación también en la demanda. Con este servicio podemos conseguir o conseguimos, vemos ahí el ejemplo en la grafiquita de un consumidor, vemos que estos consumidores tienen más consumo en valle y menos consumo en punta. Lo que favorece, precisamente, a paliar un poco ese reto que tenemos de poder juntar o igualar el consumo en las distintas horas del día. El sistema también funciona y es un sistema que está estandarizado para que lo puedan utilizar cualquier operador de las redes. O sea, es un sistema que puede utilizar el TSO o puede utilizar los DSEOs para poder gestionar las congestiones de las redes. Y, por otro lado, da uso también, o es un uso bastante más reciente y yo creo que también es importante, permite empezar a introducir medidas de eficiencia también en costes para los servicios del sistema. La otra pata del uso de este servicio que tenemos en el sistema español es el uso para poder reducir los precios de los servicios de ajuste del sistema. Bueno, actualmente, este año aproximadamente hemos tenido casi 100 activaciones de este servicio, con la idea de que también los consumidores industriales puedan aportar al sistema y podamos hacer un sistema más eficiente. Respecto al almacenamiento, el almacenamiento, la verdad es que en el sistema español todavía está muy poquito desarrollado. No me quiero ir al bombeo, porque el bombeo es el almacenamiento por excelencia. Me voy a centrar un poquito más en las baterías. En las baterías lo que existen hasta ahora, sobre todo, son proyectos de demostración, proyectos de investigación. Pero sí es importante saber o tener claro cuál es el uso que le vamos a dar a estas baterías. Desde como operador del sistema ya le vemos determinados usos y determinados servicios para que estas baterías también puedan aportar a esos servicios de ajuste que nos permiten equilibrar el sistema. Si separamos los servicios de ajuste, pues en los servicios muy rápidos o menos rápidos, las energías primarias, secundarias y terciarias que utilizamos normalmente para poder ajustar esa generación a la demanda. Respecto a la primaria, estos sistemas, obviamente, técnicamente no tienen ningún problema. Respecto a la secundaria, nosotros pensamos que tampoco. O sea, que pueden dar servicios de secundaria también al sistema. Y respecto a la terciaria, ahí pensamos que puede haber más problemas por el tema de la capacidad o la energía, la capacidad en energía que pueden dar estos sistemas de almacenamiento. Veremos cómo va evolucionando y veremos cómo podemos integrar todas estas aplicaciones que nos pueden dar estos servicios a la hora de operar el sistema. Respecto al consumidor activo, yo creo que es importante resañar lo que ya tenemos en el sistema español y es el precio voluntario del pequeño consumidor. Gracias, entre otras cosas, a los nuevos contadores digitales. Somos capaces de discriminar el consumo horario y con esa capacidad, de alguna manera, podemos dar más información al consumidor sobre cuándo los precios de la energía son más baratos o son más caros. Red Eléctrica, en su papel de publicación de este precio voluntario del pequeño consumidor, lo que da es este precio a los consumidores para que los consumidores puedan elegir. En cuanto al vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, pues bueno, todos sabemos que está arrancando, que todavía la penetración que tiene el sistema todavía es bajita, pero sí es importante ver el efecto que nosotros vemos que podría tener. El efecto del vehículo o de la movilidad eléctrica en el sistema español precisamente es el efecto que deseamos en cuanto a que nos puede suavizar ese reto que tenemos en nuestro sistema, que es el de suavizar la demanda que tenemos en los distintos periodos horarios. Para poder integrar ese sistema o esa nueva movilidad eléctrica, Red Eléctrica ya está avanzando en, o ya tiene un centro de control del vehículo eléctrico, para poder monitorizar en tiempo real las cargas de esos vehículos eléctricos, poder predecir un poco el comportamiento y en un futuro poder integrar esas capacidades que tienen las baterías de esos coches eléctricos también en que nos puedan aportar nuevos servicios al sistema. Aquí también un pequeño estudio, pues a 2030, pues con una energía almacenada de unos 156.000 megavatios hora, unos 2.600.000 coches eléctricos en el sistema y asumiendo que esos coches tienen una autonomía de unos 600 kilómetros y la batería media carga, hemos hecho estudios en cuanto a la posible participación de esas baterías, de esos coches eléctricos en esos servicios. Y como veis, en los tres servicios de regulación es posible la participación. Quizá, y volvemos al mismo punto que el de las baterías dedicadas solo al almacenamiento, el que vemos un poquito más complicado es la aportación a las reservas de regulación terciaria. ¿Por qué? Porque pensamos que esa aportación a esas reservas sí podría modificar el posible uso de los coches eléctricos o el que tenga el consumidor de esos coches eléctricos. Pero bueno, son predicciones y veremos también cómo podemos integrar este nuevo servicio. Y el último punto, y yo creo que es el más importante, es las Smart Grids. Para nosotros las Smart Grids al final es el poder integrar de manera eficiente a todos los agentes conectados a un sistema. Y hacer un sistema que tenga eficiencias en costes. Para eso es muy importante la comunicación. Y nuestra visión es que nosotros no vemos solo las Smart Grids o las pequeñas Smart Grids. Nosotros lo que queremos ver es el sistema completo del sistema español como una gran Smart Grids. Porque el objetivo final, y pensamos que la eficiencia en costes global del sistema, es muy importante que todos los agentes que están conectados al sistema estén integrados de verdad y puedan participar de la misma manera en todos los servicios que tenga el sistema eléctrico español. Y bueno, por terminar y por dar unas conclusiones, al final esa interoperabilidad que tenemos que tener y que vamos avanzando en ella, pues nosotros pensamos que conseguiremos más eficiencia en la operación de los sistemas, más activa participación de los consumidores y sobre todo beneficios económicos, técnicos y ambientales y para conseguir precisamente llegar a los retos de la transición energética que nos estamos fijando. Y por concluir, y yo creo que es el mensaje más importante que queríamos dar, esto no es una cosa del TSEO. O sea, en lo que pensamos antes, pues el operador del sistema funcionaba de alguna manera, el distribuidor tenía quizá una participación distinta. Nosotros estamos convencidos de que conseguir los objetivos de transición energética es un trabajo conjunto del TSEO y del distribuidor para conseguir de manera conjunta el poder llegar a los objetivos que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Nuestro siguiente ponente sería Albino Márquez. Albino es director de gestión del Sistema de Redes Energéticas Nacionales, REM, y nos conoce su visión desde la perspectiva portuguesa. Muchísimas gracias, Albino, por acompañarnos y cuando nos tienes oportuno. Gracias. Gracias por el convite. Yo voy a intentar hablar castellano. Es difícil porque las transparencias son en inglés. Yo soy portugués y voy a hablar castellano. Bueno, veremos. Gracias por el convite. Es un placer estar aquí con vosotros y partilhar un poco algunas informaciones del sistema portugués como vemos estos temas, como veréis, algunas repeticiones, eso es muy bueno, significa que los TSEO están muy bien coordenados y tenemos un poco los mismos retos, aunque en Portugal hay algunos retos, estamos un poco más retrasados en los temas de demand side management y también en la integración de las renovables en los servicios de sistema porque hay muchísimas renovables con tarifas garantidas que se continúan y con tarifas garantidas hacen lo que quieren y el balance lo hace el operador del sistema y no participan por ahora en los servicios de ajuste. Yo chamei flexibilidad en el sistema operación, por lo tanto voy a hablar un poco más de flexibilidad y menos de interoperabilidad porque, en mi opinión, los electrones son muy interoperables desde hace muchos años. El problema de interoperabilidad ahora es más interoperabilidad de los sistemas de control, interoperabilidad de los medios para controlar el sistema y de la coordinación entre los diferentes actores, ese es el reto, porque en términos de electricidad la interoperabilidad está perfectamente garantida y te voy a tocar cinco tópicos, hablar un poco de la red portuguesa, de los nuestros retos con las renovables, de Electricity Balancing Guidelines y, como lo vemos, los servicios de flexibilidad y qué se está pasando en el sistema portugués. REN es un TCO que tiene electricidad y gas, no voy a entrar mucho más. Tenemos la red de transporte, la operación del sistema eléctrico y también del gas natural con los pipelines y los terminales de cines. Nuestra capacidad instalada en el sistema portugués es, como veis, tenemos una potencia instalada de más del doble de la punta del consumo, el consumo está por un poco menos de 9.000 MW y la potencia instalada llega casi a 20.000 MW. Aquí se ve el aumento, el verde es la eólica, se ve el aumento, la hídrica también con un aumento importante, el desaparecimiento del fuel que estaba el preto en bajo, el nero, y aquí tenemos carbón y gas y un poco de biomasa. Y una, muy importante, tenemos casi 3.000 MW de hidráulica reversible, que nos da una flexibilidad muy, muy importante para controlar la variabilidad de la eólica. Esto es la energía. En términos de energía hay una variabilidad interanual importante porque el azul, que es la hidráulica, tenemos, como aquí en España, anos secos y anos húmidos, y el gas hace la compensación contra la hídrica en los anos húmidos y en los anos secos, pero lo que ya vemos es que la eólica, en términos de anual, regresa con lo mismo share. Y, año após año, la parte verde clara y la parte verde es prácticamente igual. Por tanto, como todos sabemos, la eólica es muy instable en corto plazo, pero es muy estable en términos anuales. Esto es el año pasado, que fue un año seco, lo share de la eólica es 23%, solar en Portugal ainda está muy bajo, ahora tenemos un boom, como voy a mostrar, y la hidráulica, el año pasado, solo 10%, porque ha sido un año muy seco, esto es la carga semana por semana de todo nuestro sistema. Y aquí, aquí, mostra un poco la capacidad de interconexión con el sistema español, que está aumentando sistemáticamente y, por tanto, el congestionamiento del mercado y el market splitting es muy bajo porque el aumento de la capacidad nos da una disminución muy grande del market splitting. Lo tenemos, en algunas horas, muy pocas, menos de 3%. El sistema portugués ha cambiado un poco porque en los dos últimos años pasamos de importadores netos para exportadores netos, en 2016, en 2017 y también este año. Y esto se debe a la competencia en el mercado y las centrales de ciclo combinado y también al aumento de las renovables en el sistema portugués. Algunos casos de variabilidad de la generación y cómo lo vemos. La hidroeléctrica, como sabemos, hay años secos y años húmidos, tiene una variabilidad interanual mayor que la eólica y mayor que la solar. Por tanto, esto es conocido y la eólica, año após año, se repete aquí, en los últimos 3 años, en términos de energía, una diferencia muy pequeña entre la cantidad de eólica que entró en el sistema. Esto es también muy conocido, son las variabilidades del solar, de la eólica y de la hidráulica. Y aquí, esto es importante porque aquí el crecimiento de la eólica en el sistema portugués, aquí el crecimiento de la solar y esto es los nuevos pedidos. Lo que se está pasando en Portugal es una cantidad increíble de pedidos de conexión a la red para fotovoltaica. Tenemos más de 4.000 megawatts de pedidos. Estos son pedidos, no son proyectos. En proyectos hay mucho menos y en proyectos en construcción mucho menos que mucho menos. Pero si la mitad de los pedidos se va a construir, esto será una modificación importantísima del sistema portugués que terá mucho más fotovoltaica que hoy y terá como consecuencia el abandono de las centrales de carbón. Lo que pensamos es que dentro de unos menos de 10 años las centrales de carbón en Portugal estarán cerradas y ficaremos con fotovoltaica, eólica, hídrica y gas. Y esto será cierto si una pequeña parte de estos pedidos se transforman en proyectos. Hay parques fotovoltaicos muy grandes de centenas de megawatts conectados directamente a la red de transporte y también muchos pequeños conectados a la red de distribución. Aquí unos casos de la eólica en el sistema portugués. El primer gráfico era el día con la carga máxima, que es 8.700, y la eólica ha contribuido con 2.000. Aquí el día con el máximo de energía. Neste día tenemos el máximo de potencia y el máximo de energía ha sido 81%. Por tanto, en 12 de marzo de 2017, la eólica ha contribuido con 81% del consumo portugués. Y hubo un día que es el día 30 de abril y que en unas horas pocas la eólica estaba en más de 100% del consumo portugués. Este es el día que hablé y aquí tenemos el verde es la eólica durante muchas horas con más de 4.000 megawatts. El negro es la carga y el cinzento es el ratio entre la eólica y la carga y aquí hubo un pico de 109%. Esto también es una variación muy rápida en este este día de 2016 en que en 22 horas fuimos del máximo al mínimo desde 4.400 megawatts a 0 en 22 horas. Por tanto, un sistema con esta variabilidad tiene que ser muy flexible y lo que utilizamos es mucho el bombeo para absorber la energía excedentaria y el gas cuando necesario pero ahora tenemos otras posibilidades en el futuro. Aquí es un caso conocido en la prensa que durante 4 días consecutivos la eólica verde y la hidráulica azul han sido consecutivamente más que el consumo de Portugal. En la realidad estábamos exportando y por tanto había un poco de gas en el sistema. Tenemos otros casos sin cualquier térmica y hay casos en que el sistema portugués funcionó durante 2 días y medio con 0 centrales térmicas solo hídrica y eólica. Bueno, ahora cambiando un poco y hablando un poco más de los retos del futuro que nos espera esta es la Electricity Balancing Guideline que es un código europeo que está que es mandatorio y es para nos deseos una indicación de que lo que hay que hacer en los servicios de ajuste y las palabras en rojo son las más importantes competición non discriminación transparencia eficiencia integrar los mercados los mercados de balance eran mercados nacionales y en el futuro serán mercados europeos claro que dependerán de las interconexiones si aumentáramos la capacidad de interconexión los mercados de balance serán cada vez más europeos con órdenes de mérito comunes en toda Europa y se puede comprar servicios o vender servicios para los agentes que tienen esa capacidad para otros países y esto irá a acontecer obligatoriamente en los próximos años por tanto hay que ver los servicios de ajuste como servicios globales y no tanto como servicios nacionales como era como era hasta ahora como se procuran estos servicios tiene que ser con sistemas de mercado transparentes y nuestra misión es facilitar la participación de la demanda incluidos los agregadores y los servicios de armazenaje con baterías o con otras formas en el futuro y también facilitar la participación de las renovables en los servicios de ajuste esto cito es el artículo 3 de Electricity Balance Guideline y por tanto esta es nuestra misión como vemos los servicios de ajuste la flexibilidad esto es lo que se llamaba primaria secundaria terciaria que ahora ha cambiado los nombres estas son las referencias en en inglés hay que contener la frecuencia hay que recuperar el equilibrio y hay que sustituir las reservas que se utilizaron en los momentos anteriores hay que adaptarnos un poco a esta nueva terminología porque primaria secundaria y terciaria está un poco anticuado tenemos que cambiar ¿estás llamando anticuado? no no desculpa Joan sabes que hay que anotar esta nueva terminología ok como vemos la flexibilidad la flexibilidad está muy muy cerca hay que serve para servicios de ajuste relacionados con la frecuencia también para congestionamiento de redes los servicios de control de frecuencia de equilibrio son controlados o geridos para por los TCOs los servicios de para controlar el congestionamiento de redes pueden ser utilizados por el TCO o por el DCO pero hay que coordinarlos como Juan dice y hay que olarlos de una forma global de acuerdo con la Electricity Balancing Guideline hay que crear un mercado europeo para estos servicios y los servicios pueden ser prestados por productores o por consumidores a través de agregadores los TCOs y los DCOs deben trabajar en conjunto para facilitar este tipo de participación del consumo o de los pequeños productores y esto es muy muy importante y hay muchos contactos entre la Organización Europea de los TCOs y las organizaciones europeas de los distribuidores y también en cada país entre el TCO y los DCOs de cada país para saber cómo se puede mejorar esta coordinación y lo que vemos desde el punto de vista de los TCOs es que sería interesante tener una common data platform para todas las ofertas para todos los servicios mas aquí no hay una sola opinión hay opiniones un poco diferentes y este es un tema que está ainda en aberto y no está definido un modelo para esto y todos los consumidores deben tener capacidad para participar en todos los mercados lo que defendemos es que es one system approach por tanto para mí no existe el sistema de transporte el sistema de distribución en realidad es un sistema eléctrico que tiene varios actores y para aumentar su eficiencia es necesario que todos los actores tengan un objetivo común que se coordine entre sí para mejorar su eficiencia y desde el punto de vista del TCO es importante tener alguna observabilidad para los utilizadores de la red desde un tamaño mínimo para conseguir activar y monitorizar los servicios que esos utilizadores de red nos prestan ¿cómo se consegue esto? Pues conectando los despachos de transmisión con distribución lo tenemos ya en Portugal el despacho de red está conectado con los despachos de alta tensión de la distribución de la EDP distribución y tenemos ya en tiempo real una serie de informaciones que nos dan una visión interesante sobre algunas partes de la red y también tenemos nuestro sistema como en España conectado con los despachos de varios productores de energías renovables y tenemos una visión en tiempo real de muchísimos parques eólicos mismo los conectados en la red distribución y eso es importante para poder en el futuro activar servicios de flexibilidad y monitorizar cómo ese servicio ha sido prestado en Portugal tenemos ya una tradición muy importante de colaboración entre entre REN y distribución y más aquí hay que andar un paso más y por tanto aumentar esta capacidad de colaboración para gerir de una forma inteligente y eficiente los servicios del sistema y para terminar lo que se pasa en el sistema portugués lo que tenemos hoy los renovables pueden fornecer toda la carga durante algunos días solo renovables las eólicas pueden fornecer toda la carga por algunas horas es posible funcionar en nuestro sistema sin térmica lo hicimos varias veces durante varios días el bombeo es muy importante para garantizar flexibilidad y para evitar cortelement de los renovables lo que lo que es nuevo es que el solar fotovoltaico ahora no terá más tarifas garantidas y estará en el mercado el solar fotovoltaico deberá participar en los mercados de ajuste todas las renovables deben participar en los mercados de ajuste mas en Portugal probablemente eso será posible después de terminar las tarifas garantidas que tiene algunos años para terminar hay que en Portugal no tenemos agregadores mas los regulamentos están ya preparados para este tipo de agentes y el próximo año por la primera vez hay una iniciativa del regulador portugués para lanzar un proyecto piloto para participación del consumo en el mercado de ajuste serán industrias grandes que también tenemos interruptibilidad como en España mas vemos el servicio de interruptibilidad como un servicio de último recurso esta iniciativa es diferente es ofertas hora a hora para subir y descer el consumo directamente independiente de la interruptibilidad será un proyecto piloto muy interesante para probar cómo se puede controlar y estamos involucrados en este proyecto con distribución también porque algunos de los consumidores están conectados en la red de distribución pronto es todo muchas gracias gracias por tu presentación la última de la mesa de números importantes corresponde a Damián Cortinas Damián es director regional de operación del sistema NRT y también por la sumisión de la parte francesa gracias Damián gracias a ti un placer estar hoy aquí con vosotros en Madrid para hablar de un tema de un tema que realmente nosotros pensamos también que es uno de los temas fundamentales hoy en día en Europa que es el tema de la interoperabilidad o del uso conjunto de las flexibilidades como decía como decía Albino y de cómo podemos llegar a conseguir que todos tengamos un sistema global que sea lo más eficiente posible antes de entrar en la presentación y voy a hablar un poco del caso francés para que se vean un poco las diferencias con el caso portugués y español y cómo vemos las cosas sin habernos coordinado para nada con Juan y con Albino los tres hemos tomado el tema de la interoperabilidad como el tema de la interoperabilidad entre transporte y distribución porque es el tema que hoy en día es el más importante pero me gustaría empezar diciendo algo que no está en la presentación y que me parece importante decir es que la interoperabilidad también es la interoperabilidad entre gestionarios de red de transporte entre gestores de transporte y que empieza por ahí y no hablamos porque es una cosa que hoy funciona y funciona yo pienso especialmente en el caso de Francia, España y Portugal muy bien ayer precisamente estábamos en París en una reunión que hacemos todos los seis meses de los directivos de las tres compañías de RT de REN y de Red Eléctrica todos los seis meses nos vemos para coordinar y para ver cómo funcionan las cosas entre los tres países y estábamos ahí en París y celebramos el 60 reunión todos los seis meses para dar una idea de cómo esta interoperabilidad entre redes de transporte viene de muy atrás y hoy en día es la base es la base de la eficiencia global que se puede crear en Europa sin embargo esta base no es suficiente y es un poco de lo que hemos hablado los tres voy a hacer una presentación que es un poco complementaria y que va a dar una visión un poco diferente porque la realidad de funcionamiento en Francia es un poco distinto de cómo funcionan las cosas en España y en Portugal si empezamos bueno esto es como en todas partes el sector eléctrico está organizado más o menos del mismo modo con distribuidores con transportistas con industria con exportaciones importaciones y generadores una de las diferencias fundamentales entre la organización del sistema eléctrico en Francia y en España y un poco en Portugal es lo que se llama transporte y distribución en cada país hoy en día en Europa no es exactamente lo mismo y por ejemplo la red que gestiona RTE es la red que veis ahí en Francia por ley la red de transporte se considera la totalidad de la red de 400 225 90 y 63 y la distribución empieza en 20 lo que hace que la visión es un poco distinta eso hace que es una red muy importante para gestionar de hecho RTE hoy en día es el mayor gestionario de red de transporte en Europa en tamaño con 2600 subestaciones y un sistema también de control un poco complejo con un despacho nacional y 7 despachos regionales yo soy el director del despacho de Toulouse que es el que está más en relación con España eso hace que por ejemplo el sistema francés solo para dar unas pocas cifras pues digamos el sistema que está conectado a la red de transporte va mucho más lejos de lo que puede estar hoy en día en España o en Portugal como por ejemplo tenemos 630 generadores directamente conectados a la red de transporte con una energía con un mix energético que en Francia hoy en Francia decimos con confianza que está prácticamente totalmente descarbonizado hoy porque cuando se mira la potencia instalada en Francia tenemos 63 gigavatios de nuclear que no tiene carbón tenemos 25 gigavatios de hidráulica 16 de eólica 8 de solar y lo que está subiendo sobre todo ahora es la eólica especialmente la eólica absorb entonces el problema de la eficiencia que tiene por dentro de la prioridad en Francia se ve un prisma que es el bajo carbono bajar la parte de carbono de la energía eléctrica más bien en Francia es como no volverla a subir porque en Francia ahora hay poco a poco la parte nuclear va a bajar un poquito la cosa es el principal problema es como conseguimos que lo que va a haber en su lugar no suba la parte de carbono pues más que descarbonizar es como no recarbonizar el sector eléctrico en Francia y el tema viene también sobre todo de cómo conseguir una eficiencia económica global que es el prisma fundamental por el que vemos el tema de la entropelidad en Francia tenemos 27 distributores detrás de los 27 tenemos uno que es el antiguo DDF que tiene 80% más o menos de la redistribución y 26 otros más pequeñitos pero que han estado siempre ahí en Francia desde la segunda guerra mundial y 525 instalaciones industriales que están directamente conectadas a la red de transporte y que de hecho nos pueden aportar servicios en complemento de los servicios que podemos tener de los generadores esta introducción es sobre todo para explicar que hay muchas diferencias en la manera como el sistema eléctrico está organizado en cada país y aunque estamos construyendo Europa con todo lo que ha presentado Albino sobre los diferentes códigos eso no quita que hay muchas variedades nacionales que pueden explicar que tengamos soluciones un poco diferentes sobre cómo optimizar el sistema global entonces en el caso de Francia lo que para nosotros el tema principal es cómo conseguimos integrar lo que llamamos flexibilidades distribuidas no sé si es muy castellano pero en todo caso es la mejor traducción que puedo hacer como los recursos de flexibilidad distribuida a la vez en el balance y a la vez en la gestión de los colores la gestión de cuestiones en todas las redes y esta integración viene sobre todo de tres fuentes principales las renovables los sistemas de gestión de la demanda y todo lo que es almacenamiento que viene sobre todo de baterías hoy en día en Francia renovables tenemos un nivel bastante alto que sigue subiendo sistemas de gestión de la demanda tenemos sistemas históricos que sigue subiendo bastante bien y otros se están poniendo ahora la gran diferencia que vemos nosotros en el futuro sobre todo si nos vemos en un futuro a horizonte 2030 va a ser almacenamiento y almacenamiento nosotros podemos venir de dos tipos de almacenamiento el que decía Juan antes sobre las grandes baterías que se pueden conectar directamente a la red para producir servicios pero lo vemos venir de la base de las pequeñas baterías que todo el mundo va a instalar poco a poco en su casa en Francia por ejemplo las últimas previsiones del Ministerio de Economía prevén que en el 2030 habrá en Francia en una horquilla entre 4 millones y 10 millones de coches eléctricos entre 4 millones y 10 millones de coches eléctricos 4 millones y 10 millones de baterías que cada noche o cada día van a estar conectadas a la red a redistribución en ese caso eso crea un problema que es el que habéis puesto Juan antes y cómo gestionar el hecho de que todos van a conectar más o menos a la vez la gente vuelve a la casa del trabajo pero eso también crea una oportunidad 4 millones de baterías conectadas incluso en una horquilla baja hay una oportunidad de negocio y de utilización de servicios al sistema eléctrico que es fenomenal y nosotros lo que pensamos es que esa oportunidad va a haber que aprovecharla de una forma u otra y nuestra lo que queremos poner en marcha es cómo encontrar fórmulas para que se aproveche esa oportunidad de una forma que sea la más eficaz para el sistema en su conjunto partimos de una base y es que precisamente todas las flexibilidades que se van a instalar poco a poco en las redes de distribución incluso en esta redistribución que empiezan más abajo pero que van a estar instaladas ahí va a hacer que los distribuidores van a estar muy incitados a evolucionar lo que llamamos una gestión activa del sistema es decir empezar a hacer el tipo de operaciones con esas flexibilidades para sus propias necesidades que nosotros hacíamos siempre hemos hecho dentro de las redes de transporte y la pregunta y la y digamos la cuestión que aparece en ese caso es cómo podemos organizar todos los usos que cada una de esas flexibilidades puede tener en un momento dado y los usos es el nuevo que aparece que es la gestión de gestiones en redes de distribución la gestión de gestiones en redes de transporte los mercados porque finalmente puede haber simplemente esas flexibilidades pueden querer participar en el mercado para valorizar la energía y por supuesto el balance y los ajustes entonces nuestra visión que hoy en día está bastante compartida con el gobierno y con los distribuidores es cómo conseguimos crear soluciones de mercado de mercado que hagan que nos garanticen que las flexibilidades se utilizan de la forma la más eficaz posible para el sistema entonces para eso tenemos tres pasos que es cómo hacer soluciones de mercado que proporcionen liquidez a ese tipo de mercados cómo conseguir un marco legislativo y de reglamentación que favorice la emergencia de agregadores porque si vuelvo a este ejemplo de las cuatro millones de coches cada uno de ellos no va a poder participar individualmente porque será bastante complicado sin embargo puede haber entidades que agreguen un número significativo de ese tipo de instalaciones de una forma que sea que no unicamente rentable y que pueda proporcionar un servicio que lo justifique y cómo hacer todo eso de una forma que sigue siendo integrada en el mercado de la electricidad y las evoluciones que va a tener en particular con el cliente y el package que se están empeciendo ahora eso se tiene que hacer y ese es nuestro rol principal como personales de redes de transporte teniendo en cuenta que tenemos que seguir teniendo un sistema que sea seguro lo que llamamos system security la serie de la software de sistema en francés y para eso lo que tenemos que hacer es cómo conseguimos que las flexibilidades que están en la red de distribución cuando van a participar los diferentes servicios la participación es compatible y coherente y que para asociar un problema no vamos a crear otro en otra parte de la red es el one system approach del que hablaba Albino antes finalmente la red es única aunque seamos varios los gestionarios de red cómo conseguimos que el conjunto funcione de una forma que sea compatible y coherente y de una forma que sea práctica porque estamos hablando de muchas instalaciones muy pequeñas no podemos construir mecanismos demasiado complejos para instalaciones donde la rentabilidad puede ser también muy pequeña para cada una individualmente entonces tenemos que encontrar resoluciones que sean sencillas y siempre teniendo en cuenta un análisis de coste-beneficio el sistema que ponemos en la práctica no es un sistema que va a introducir más costes que la eficiencia que se quiere conseguir y siempre guardando en mente la repartición de responsabilidades que seguirá siendo la que es por lo menos en el futuro en el que nos proyectamos es que los gestionarios los TSOs siguen siendo responsables de balance y son los únicos que pueden serlo y más teniendo en cuenta que ahora el balance como decía Albino se está convirtiendo en europeo no es solo en cada país pero que sin embargo luego los distribuidores y los TSOs son cada uno responsable de gestionar la congestión en su propia red entonces el sistema que vemos es un sistema en tres partes en tres pasos para conseguir para conseguir construirlo el primero es poder distinguir digamos las ofertas que cada flexibilidad va a hacer en función del tipo de necesidad que se quiere cubrir con esa oferta lo segundo la segundo el segundo paso es cómo coordinar todo el conjunto de una forma que sea a la vez sencilla y que sea eficiente y el tercero es qué tipo de interfaz qué tipo de digamos de forma de acceso vamos a poner en la práctica para que los actores de mercado tengan una incitación fuerte para participar y ofrecer ese tipo de flexibilidades cuando hablamos de flexibilidades es importante también tener en cuenta cuando hablamos de costes cuando hablamos de eficacia de qué estamos hablando en términos financieros porque finalmente estamos diciendo que puede servir para energía eso lo dejamos por aparte para el balancing y para gestionar congestiones entonces una pregunta principal es qué valor se puede captar para cada uno de los tres servicios entonces para eso los datos que tienen aquí es una transparencia en francés no vienen de RT vienen de un estudio europeo que está realizado en el marco del RI5 que probablemente muchos de ustedes conocen que se plantea la pregunta siguiente en un marco europeo completo no es todo en ningún país independiente cuál será el valor mínimo y máximo de un kilovatio por año en euros que se podrá sacar utilizando ese kilovatio en uno de los servicios que concederá el sistema y el resultado del estudio europeo es que en el balancing estamos en valores que van de los 20 a los 150 euros por kilovatio por año lo que empieza a ser cifras bastante interesantes que la gestión de congestiones en la red de transporte y ahí es una red de transporte media en Europa sino que las redes de transporte son muy distintas va entre 0 y 10 y que la gestión de congestiones en la red de distribución va entre 0 y 20 lo que es importante de ver aquí es que el valor principal que los actores de mercado van a querer extraer de las flexibilidades va a ser en el balancing pero que la gestión de congestiones en las dos redes tiene un valor complementario que probablemente sea interesante para en algún momento poder arbitrar entre los diferentes usos pero es importante tener esto en mente porque el balancing probablemente por lo menos en los 10 próximos años va a seguir siendo la fuente principal de valor que se va a poder extraer de esas flexibilidades entonces el mecanismo que nosotros construimos esto es nuestra visión esto no funciona tenemos un mecanismo un poco intermedio les puedo comentar después durante el coffee break si lo prefieren una visión pero una visión que está compartida con los distribuidores en Francia es establecer lo que llamamos una plataforma una plataforma de flexibilidad donde tienen por una parte los proveedores de flexibilidad la plataforma el transportista el distribuidor y digamos la plataforma europea de balancing las plataformas europeas de balancing que se están poniendo ahora que están empezando a lanzar ahora y que van a entrar dentro del sistema entonces la idea es el proveedor establece una oferta que va a la plataforma la plataforma envía la oferta en paralelo al TSO y al DSO cada uno hace un impacto hace un análisis de impacto sobre su red me ayuda en algo o me va a crear un problema si me crea un problema ese problema se vuelve a enviar a la plataforma diciendo atención esa flexibilidad si se activa en ese sentido va a crear un problema en mi red y eso se integra en la primera plataforma el gestionario de transporte envía todo lo que viene de balance de esa plataforma con las restricciones incluidas ya de la red lo envía a la plataforma europea como un posible uso la plataforma europea lo escoge o no para el balancing y luego tenemos en cada una de las redes por una parte por la red de transporte se vuelve a enviar la activación hacia la plataforma la información de activación a la plataforma el gestionario de red envía también una activación a la plataforma y es la plataforma a la que con criterios de mercado finalmente incluyendo todas las limitaciones incluyendo criterios de mercado va a activar la oferta para el uso que será el que cree mayor valor al sistema incluyendo todas las limitaciones parece complicado en la práctica es bastante más sencillo porque la complejidad está gestionada toda por distribuidor por el TSO y por la plataforma pero el sistema si se ve desde el punto de vista desde el actor desde el proveedor de flexibilidad lo único que tiene que hacer es decir lo que quiere proponer y a qué precio y toda la complejidad se quita de los actores de mercado y se gestiona por los funcionarios de red que sean transporte por la distribución y por la plataforma en sí incluyendo la parte europea que hoy en día es fundamental y no se puede obviar insisto esto no es el sistema que tenemos ahora en funcionamiento es el sistema que queremos poner en práctica yo además trabajo en ENTSOE en un proyecto que se llama Vision 2030 para ENTSOE donde estamos hablando de este tipo de temas es un poco el tipo de ideas que más o menos están emergiendo lo principal de este tipo de ideas que vuelvo a decir lo que decía al principio los funcionarios de red de transporte vamos a asegurar la interoperabilidad entre los países y vamos a conseguir que la eficacia global europea se consiga a través del trabajo que hacemos entre nosotros sin embargo los mercados y la organización del sistema eléctrico entre distribución y transporte es muy distinto entre cada país entonces el tipo de solución eficaz y razonable hoy en día por lo menos en los próximos 10 años en el horizonte del cliente package que se está negociando ahora es encontrar este tipo de sistemas que permiten a cada país gestionarlo de una forma que se adapta a su contexto pero que luego se puede poner en común con el resto de países a través de las plataformas europeas que estamos construyendo entre TSEOs gracias más que por favor aplausos gracias 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 gracias